Siete millones de pesos ha invertido el municipio de Torreón en programas de apoyo alimentario por la contingencia del COVID-19. César de la Garza Adriano, titular de Desarrollo Social, declaró que pese a la emergencia sanitaria por la que han tenido que entregar más de 75 mil despensas, el presupuesto de su dirección para el resto del año no se ha comprometido. Reorientamos el presupuesto de 15 programas de desarrollo social que se consideraban programas no proletarios, es decir, el presupuesto es el mismo, no tuvimos un aumento ni tuvimos deuda, lo mismo que ya teníamos destinado el desarrollo es lo mismo que se utilizó. El funcionario municipal dijo que gracias a donaciones de empresas de la región y a la propia gestión de recursos se ha ampliado el número de apoyos y colonias a las que se acuden a entregar los paquetes casa por casa. Hemos atendido 147 colonias, contándolas del día de ayer. En un principio nos habíamos puesta la meta de atender 80 colonias, después lo ampliamos a 125 y ahora llevamos por las 150 colonias, todas son zonas de atención politaria, son zonas de marginación. Además, la Dirección de Desarrollo Social ha entregado 96 mil cubrebocas y 7 mil paquetes de limpieza. Derrick Vaquera, Meganoticias.